El fuego que Jesús trae a la tierra no nos deja tranquilos, sino nos impulsa a cambiar. Comentando el Evangelio de Lucas, el Papa Francisco en la homilía de este 26 de octubre en Santa Marta, recordó que la conversión es un cambio, una lucha que después lleva a la paz interior, que transforma a los cristianos tibios en testigos de la voluntad de Dios. Fundamentalmente es dejar espacio en nuestro corazón, evidenció el Papa, al Espíritu Santo a través del examen de conciencia, combatiendo las enfermedades de la mundanidad. Las dificultades de la vida, agregó, no se resuelven diluyendo la verdad, sino con un corazón generoso porque está abierto al amor y fiel a la palabra de Dios. Cambiando el modo de pensar, cambiando el modo de sentir. El tuyo corazón, que era mundano, pagano, diventa ahora cristiano con la fuerza de Cristo. Cambiando, esta es la conversión. Cambiando en el modo de agir. Las tuas obras deben cambiar. Es un cambio, pero no es un cambio que se hace con el truco. Es un cambio que hace lo Espíritu Santo dentro. Y yo tengo que hacer lo mío para que lo Espíritu Santo pueda agir. Y esto significa lucha, lucha. Cambiando. 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 Gracias por ver el video.